Buenas días, pura colpa de huevo, sin fuego, con huevo, agregar los huevos en aceite caliente, y lo voy a dejar que se pruebe un poquito durito, porque a mi niña le gusta así. Muy delicioso, para una tortilla o un sanduichito. Solo calentar el caldero, un poquitito de aceite verde, un poquitito de sal, y ya. Bueno, a veces le coloco cilantro, o puerro, pero a ella le gusta más aceite. Y quiere agregarle un buen poco de verduras, queda delicioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y como para ella pues la hice así sin verduras, sin cebollas, sin tomates otro tomatico cherry muy rico con tomatico cherry también y y y y y y y y y vamos a dejarla unos minutitos ahí que se cosa muy pero muy bien en lo que voy preparando el pan o la tortilla para hacerlo muchas gracias tengan buen día gracias gracias Gracias.